Y yo venía allá, viniendo por la calle, ¿verdad? Y de repente empezó a tender, de abajo. Y lo primero que hice era apagar el motor y todo, y bajé. Y de la desesperación empecé a gritarle a todo el mundo acá, a los vehículos, para ver si alguien tenía algún extintor. Y la mayoría no tenían. La mayoría no tenían, o se rehusaron a ayudar o algo así. Y ahí justo vino, y empecé a llamar a los bomberos. Llamaba, llamaba a los bomberos. Y había el muchacho de Coca-Cola, lo que el camionero... Ese tenía un extintor, pero ya estaba usado o había sido. Tenía muy poco. Y ahí justo llegaron también los agentes de los bomberos. Y comentame un poco vos, ¿a qué te dedicás? ¿Esta es tu herramienta de trabajo? Y esta es mi única fuente de trabajo, Legamander. Y me dedico a la venta de mandioca. Comentame un poco, ahora sin este motocarro uno vas a poder ejercer tu trabajo de todos los días, ¿no? Y ahora va a estar difícil la cosa, Legamander. Porque con esto yo salgo el día a día, ¿verdad? Todos los días. Y ahora con esta situación que estamos demasiado en día. Y se puede ver que aparentemente puede haber sido la parte eléctrica, vos que te pudiste dar cuenta que parte fue la que comenzó, ¿dónde comenzó el incendio? Debajo del tanque. Debajo del tanque. Debajo del tanque empezó a... ¿En cuestión de cuántos minutos se prendió en totalidad? Un periodo de 20 a 30 minutos. Ya se prendió. Bueno, comentame un poco, ¿cómo la gente puede hacer? Porque esta es tu herramienta de trabajo, nosotros sabemos que, bueno, está comentando que todos los días la utilizar para trabajar. Y ahora te vas a quedar sin trabajar seguramente hasta poder conseguir otro móvil, ¿no? Comentame si tenés algún número de teléfono donde la gente que por ahí quiera ayudarte pueda comunicarse, pueda contactar contigo. Y si, por ahí, si hay alguien que me quiera ayudar, ¿verdad? Mi número es 0184-1628-72. Bueno, repetinos tu nombre, por favor. Héctor Acosta. Héctor Acosta, bueno, un lamentable día para vos, pero bueno, vamos a estar haciendo difusión también para que la gente te pueda ayudar. Así que, muchas fuerzas, Héctor. Dale, dale, amigo.